Muy bien, muy bien, acá estamos despertándonos, recién nos bajamos del bonde, así como pueden ver, estamos ahí medio... Bueno, el juego no, porque seguimos manejando, eh, estamos manejando, así que... Pero bien, igual, la cara también es igual, eh... Y pasa que desde el principio de la banda siempre se planteó así, se planteó a nivel federal, yo creo que tiene que ver también con la cuestión de que es más, nada, un poco más merenguero, un poco más... Y a lo mejor puede llegar a... hay lugares donde a lo mejor no son tan cuarteteros y puede llegar a funcionar. Bien. Este, yo calculo que tiene que ver con eso, porque por ahí tocamos en zonas que, por ser, entre ríos, nos vamos para el lado de Santa Fe, que son los lugares más de cumbia, y sin embargo, funciona, yo calculo que tiene que ver con eso. Y, bueno, realmente creo que eso también influye, ¿no?, influye mucho estar siempre en la banda, sonando allá. La banda 21 también tiene una estructura en la cual está aceitada para hacer, no sé, seis, siete shows, o hasta siete shows, como he hecho en una noche. Y, bueno, la música, la música, la amo, amo la música. Así que cuando estamos en el escenario, realmente la paso muy bien, en mi casa. Y, bueno, claro. Es complicado el tema, todos tenemos familias, todos tenemos... Cuando estamos en casa, cada cual ha hecho su lugar. Entonces, estás en tu lugar, estás tranquilo, estás en casa, y es todo un tema, como cualquier persona. Hay que irse de casa, hay que viajar, y nosotros lo hacemos todos los fines de semana, por no decir entre semana también. Chicos, lo último cortito, un referente del cuarteto. Si tuvieran que quedarse con un cantante del cuarteto, ¿cuál sería? El cuarteto, bueno, me gusta mucho, como, me gusta la Pepa, dice. La Pepa. De las bandas del cuarteto, de acá, de Córdoba. Sí. Bueno, me gusta Dani, Guardia, me gusta mucho también como cantador Lisandro, me gusta Wally. A mí me tocó vivir la época de Trulalá, la mejor época, que era Severio, Amato y Toledo. Claro. Me quedo con ese, como cantante, me quedo con Guardia, me quedo con Wally y me quedo con Lisandro. Chicos. Y de los viejos, me quedo con el Toro.